¿Cuál es la necesidad de nuestro socio formador? El problema al que se enfrenta esta comunidad se resume en falta de agua, ya sea por pérdida de biodiversidad o la falta de una comunidad social, es decir, que hay poco involucramiento en medidas sostenibles. Sin mencionar que existe una venta de tierras a bajos costos que trae como consecuencia poca población sensibilizada acerca del cuidado de la naturaleza. Cuando nos referimos al rompimiento del ciclo del agua, nos referimos a la pérdida de vida floral, ya sea en selvas, en bosques, esto a causa de tal excesiva deforestación y o incendios forestales. Esto provoca que el ciclo del agua sea interrumpido porque no existen plantas o no existe vida natural que pueda absorber este recurso y después transformarlo, llevarlo a cuerpos de aguas más grandes para que este pueda ser evaporado. En pocas palabras, rompimiento del ciclo igual a casi nada o pocas lluvias. Nosotros como proyecto buscamos enfocarnos dentro del rompimiento del ciclo del agua, específicamente el aprovechamiento de aguas pluviales. Dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta que el rompimiento del ciclo del agua está sucediendo y es muy complicado encontrar una solución a corto plazo. Lo que sí podemos hacer a corto plazo es aprovechar el recurso natural a su 100% y almacenarlo para poder darle mejores usos. Este proyecto se enfoca principalmente y tiene relación con dos objetivos. El primero es el objetivo 13, que se refiere a la acción por el clima, y esto lo que hace es que por ser parte de un desabasto de agua, un desabasto de recursos, forma parte de las consecuencias significativas de la emergencia climática. Y el segundo objetivo, el objetivo 6, agua potable y saneamiento, lo que buscamos es aumentar la conciencia del cuidado del agua. Lo que queremos es que la gente conozca que pueda combatir este mal uso y pueda prevenir también la contaminación, por ejemplo, de suministros de agua dulce. Es por eso que el proyecto busca intervenir en la disrupción del ciclo del agua, aumentando el aprovechamiento del recurso natural del agua pluvial y concientizar las ecualdades acerca de la conservación de este recurso. Nuestro proyecto tiene una variedad de distintos impactos positivos, sin embargo, quise resaltar tres de los principales. El primero es que a través del aprovechamiento del recurso nosotros estamos adaptándonos a un nuevo estilo de vida. El segundo es que a través de la construcción de nuevos hábitos sostenibles reducimos los efectos negativos en la emergencia climática. Y el tercero es al sensibilizar la comunidad, creamos una comunidad unida que pueda trabajar hacia un mismo objetivo. Uno de los principales aprendizajes durante esta semana TEC fue que nuestras acciones sostenibles son parte de un estilo de vida, que esto posteriormente impacta a nuestra comunidad, que se convierte en una forma de ser y nuestra visión de la vida de la naturaleza cambia. A medida que nuestra perspectiva se enfoca en la belleza y la conservación de la vida natural, es que nosotros adoptamos hábitos positivos hacia el medio ambiente que cambian nuestro ritmo de vida. Nuestro proyecto busca desarrollar hábitos que combatan esta emergencia climática, que sensibilice a la comunidad buscando mirar a través de una misma perspectiva todos unidos, todos juntos, y aprovechar el recurso de las aguas pluviales, correr la voz, esa que invita a otros a sumarse a la causa. El proyecto busca la promoción de una colaboración solidaria entre los mismos involucrados y la comunidad a través de las acciones que le pertenecen al proyecto. Es decir, nosotros, aparte de poder brindar unos videos tutoriales, apoyo digital y manuales instructivos, también buscamos la capacitación de un ecualdeano por ecualdea que colabore con el resto de su comunidad de manera solidaria para que entre ellos puedan seguirse apoyando y construyendo más de este estilo de sistemas. Sistemas que tienen por nombre Agua en mi techo. El prototipo de este proyecto se enfoca principalmente en aumentar el aprovechamiento de aguas pluviales, en acumular el 70% de aguas pluviales para que estos puedan usarse en distintas maneras, ya sea para la casa o para usos exteriores como regar las plantas, y en la sensibilización de la comunidad con respeto al aprovechamiento de este recurso. El proyecto en sí trata acerca de la construcción de techados que tengan la capacidad de recolectar agua de lluvia. Las acciones para poder llevar a cabo este proyecto es que nosotros podemos brindar un manual de instrucciones digital en el que las personas puedan descargar el instructivo y poder llevar a cabo este proyecto, en crear contenido como tutoriales, en talleres de construcción y preparación para poder así capacitar a no ecualdeano por ecualdea, y en comenzar la construcción de uno a tres sistemas al mes. Nosotros investigamos que al noreste del país, principalmente por Baja California y Sonora, se puede captar un promedio de 200 litros por metros cuadrados de aguas pluviales, un impacto considerable al resto del agua que utilizamos de manera industrial. La colaboración entre nuestro equipo fue bastante orgánica, y una de las cosas que nos ayudó es que todos estamos en distintas carreras profesionales, lo que significa que tenemos distintas ideas para llevar a cabo proyectos o lluvia de ideas en este caso. La colaboración con nuestro profesor de igual manera fue bastante enriquecedora por toda la experiencia que ella tiene sobre el tema, y la colaboración con nuestra organización Ceso Formador fue de igual manera enriquecedora porque ellos pudieron retroalimentarnos, y no nada más eso, pero nos dieron un libro abierto completamente para que nosotros podíamos conocer a fondo dónde están involucrados, en qué están involucrados, qué es lo que hacen, de qué forman parte y por qué. Como emprendedora busco una perspectiva ecocéntrica, es decir, quiero poder observar la profunda interconexión que hay con el mundo, y que de eso nazca un amor y un respeto por la vida y la naturaleza, y que yo como emprendedora pueda tener esta perspectiva para mis trabajos, y pueda implementarlos para seguir haciendo un impacto positivo en la emergencia climática. ¡Gracias!